Un amplio despliegue de la Guardia Civil de Montaña iniciaron este martes 18 de junio la búsqueda de un menor de 13 años. El joven, llamado Abdui de origen etíope, desapareció cuando se encontraba con sus padres de excursión en los picos de Europa. La familia, que reside en Gijón, se encontraba hospedada en el refugio de Collado Germoso, el punto donde se le perdió la pista al menor. Tras una intensa búsqueda, Abdui ha sido encontrado durante la mañana del martes 18 de junio. El operativo de Abdui se ha centrado, sobre todo, en el refugio donde se le vio por última vez, entre Torre Peñalba y Torre Germosa. La emergencia 112 hectáreas confirmado el inicio de la de búsqueda que comenzó, de forma oficial, a última hora de la mañana del lunes. Fue sobre las 12 y 21 del mediodía cuando sus padres le echaron de menos, cuando alertaron de que no podían localizar al menor, que les acompañaba en una jornada de escalada por la zona. Los padres, vecinos de Gijón, Asturias, se encontraban hospedados en el refugio Collado Germoso. Como han confirmado los voluntarios a León Noticias, el joven estaba en la zona con sus padres y es ahí donde se le perdió la pista. Además, el operativo de búsqueda que se ha lanzado es mucho más amplio que el desplegado durante el lunes. El menor habría abandonado el lugar donde se alojaba sobre las 7 de la mañana y no llevaba ropa de montaña, aunque sí un chándal con calzado apto para el terreno. La principal hipótesis que bajaban los expertos era que podría haber bajado hacia Cordiñanes desde el refugio de Collado Germoso. Esta fue la vía que recorrió con sus padres durante el día de antes. Una ruta por la que se podía haber perdido debido a la difícil orografía del terreno. Una supuesta infidelidad, el motivo de la ruptura entre Miki y Nadal y su mujer Carola Jesús Carmona según ha podido conocer jaleos, el todavía matrimonio intenta mantener el mínimo contacto posible por el bien de su hija en común. Un do enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos vecinos de la localidad han afirmado al citado medio que los primeros momentos de búsqueda fueron complicados debido a la intensa niebla en la zona, lo que dificultaba la visibilidad. Sin embargo, las buenas condiciones meteorológicas han permitido reanudar la búsqueda durante este martes. Abdu ha aparecido este martes 18, tras un día de búsqueda. El menor se encontraba entre Collado Solano y Minas Tabica, en el camino de Collado Germosa a la Canal de Mueño. Está en perfecto estado y junto a su familia.